Quienes visitan el Parque Nacional Corcovado tienen mucho que apreciar y algunos tienen la gran oportunidad de observar animales de gran tamaño. Por medio de su perfil en Facebook, el alcalde de Osa Alberto Col de León compartió un video que captaron los guías de la Perla del Sur, donde se muestra a esta hermosa danta con su cría. También lograron captar a este puma. Visitar el Parque Nacional Corcovado es una experiencia para los amantes del medio ambiente que quieran aventurarse y que estén dispuestos a recorrer caminos con cierto grado de dificultad para ser testigos de las maravillas de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!